Las apps de Google, pues deben tener acceso a una cuenta Google y entrando a su cuenta Google, vayan entrando a su Drive, ¿vale? Para poder entrar acá a Drive, clic derecho y desde acá nos salen más herramientas de Sites de Google. De este punto podemos estarle dando nuevo y en nuevo, por acá nos salen más herramientas Sites de Google. Si no las tienen, es un menú de acceso rápido, tienen que conectar más aplicaciones. Le damos Sites, nuestra primera plantilla, nuestra primera plantilla por acá. Entonces vamos a crear nuestra primera plantilla de un portal web pre-diseñado con las herramientas de Google. Con esta plantilla, si ustedes ya después tienen su dominio Google, cambiando toda esta plantilla y generando ya realmente un portal web, pueden comprar su dominio y URL, ¿sí? Para que quede aquí con su dominio y URL pública. Entonces nos da la ventaja de que usted salga de un site pre-diseñado, ya algo oficial que se está trabajando. Entonces plantilla portal web saldría desde aquí y acá lo tengo como plantilla, ¿vale? Plantilla y plantilla. El título puede ser, coloquémosle como Plant por ahora, como para hacer una diferenciación, ¿vale? Y en este caso quiero por ahora colocar un color oficial que ustedes tengan en su empresa. Le dan acá recortes, entramos a recortes, tomamos el color en particular que ustedes quieran determinar, ¿sí? Para su trabajo. Acá tengo el color, ¿vale? Y lo podemos desde aquí estar abriendo. ¿Con quién? Desde acá lo podemos estar abriendo con Paint. En la herramienta Paint, ¿qué es lo que me interesa? Tomar el color oficial que tenga su logotipo que estén dándole para trabajar. Entonces, para eso voy a usar esta herramienta que es la chupita selector de colores que tiene Paint. Y acá voy a notar que desde aquí hay unos espacios que son sus colores personalizados. Darle clic izquierdo, no anticlick, sino clic izquierdo. Aquí veo en la chupita que me está saliendo ya mi color. Tengo otra opción por acá para tomar otro segundo color. Por ejemplo, vamos a colocar el color, este color café. A este color café que traigan de una imagen, ¿listo? Quiero también sacar el color, ¿cuál es? Entonces, con la chupita, habilito la chupita. Ahí está, habilita la chupita. Y no le doy clic porque pierdo el color. Ah, ya perdí el color. Le doy anticlick y ya quedo acá en la parte de abajo. Y dándole clic, dándole clic con la chupita, ya tengo ahí los dos colores. Bien, y quiero saber cuál es el color en el sistema RGB. Entonces, señalo acá en los colores. Acá en los colores y ya me está dando que el color en particular que yo quiero trabajar es el ED1C24. Ahora abro nuevamente el portal web que estamos prediseñando y por aquí, por ahora, desde aquí, ¿vale? Quiero es cambiar y cambiar las configuraciones que tengo. ¿Para quién? En las configuraciones, por acá les sale una herramientica que la estoy buscando. Ahí me salió la herramientica. Y en la herramientica, ¿vale? Por ahora, por ahora, en el banner, dándole al menú banner, quiero acá cambiar el color al color que estaba buscando. Bien, al color que estábamos buscando. Entonces, el color que estaba buscando lo tengo aquí. Es este. Y al darle acá en el sistema de colores me aparece que es el, este es el color ED1C24. ED1C24 en el sistema de colores red, green y blue. Listo, ahí ya lo tengo. ED1C24 es el que necesito colocar acá. Entonces, va a ser en el sistema RGB en sistema numérico. O hexadecimal ED1C24. ED1C24, creo que ese es el color y lo guardo, ¿vale? Entonces, ahí ya tengo el color del banner. Si lo quiero mostrar o no, me di cuenta que no está activo acá el banner. Entonces, sí, quiero activar el banner. Y le puedo estar colocando un mensaje. Un mensaje para que, pues, de ahí se pueda reedigir algo. No sé, en el mensaje puedo colocarle como ticks, por ejemplo, ¿vale? En el mensaje y en la etiqueta del botón, no sé, el nombre de su empresa que estén trabajando en particular, ¿vale? Si lo quieren vincular a una URL o no. Entonces, a una URL en particular, puedo tomar una URL, en este caso, aleatoria. Vamos a trabajar una URL aleatoria, ¿vale? Entonces, voy a tomar esta URL aleatoria y la puedo estar colocando ahí. Y quiero que se abra una pestaña parte o no. Quiero que se abra una pestaña para que esta pestaña donde están abriendo su portal web, pre diseño de Google, no se les cierre, ¿listo? Creo que si ya le doy cerrar, listo, nos aparece el logotipo, nos aparece el botoncito, ¿sí? Con su mensaje y el banner que quieren colocar ahí dentro del botoncito. Y si le doy ahí, cliccito, se me abre en una pestaña diferente y me va a dar un aviso de que está abriendo una página diferente, ¿vale? Que puede ser MercadoLibre en este caso, ¿vale? Como la idea es que a distintas páginas que usted vaya haciendo, se esté presentando ahí siempre este banner, un banner X en particular. Pues usted, si hace más páginas, vamos aquí a páginas en página principal, vamos a páginas en página principal, por acá en página principal, tú le puedes dar por acá, generar más subpáginas que vienen dentro de esta página. Es una opción, otra opción es que desde aquí, tú crees nuevas páginas que vienen en el orden página, coloquemosle página 1, que vienen en el orden ¿qué? En el orden paralelo a la página principal, están paralela, de forma paralela. O esta página tú la puedes incluir dentro del menú de página principal, como página 1. O desde ahí también puedes estar haciendo otra, entonces vamos acá a hacerlo de la otra forma, página 2. ¿Listo? Puedes estar quedando tus dos páginas. Y note que todas las páginas en este momento están con el banner en particular, ¿sí? Que quieran trabajar. Como este es el banner, yo también puedo estar ya trabajando en sí la plantilla que ustedes, cuando ustedes miran su portal web que estén diseñando, o este que viene prediseñado, el que va a llamar más, lo primero que va a llamar más la atención es este punto, es este punto lo que va a llamar más la atención. En su contenido visual, ese es el punto que va a llamar más la atención y también este otro punto. ¿Vale? ¿Vale? Esos son los dos puntos que va a llamarle más la atención. Y de este punto, un punto que le va a llamar dentro de ese en particular más la atención, va a ser este para su ojo derecho y para su ojo izquierdo este punto. Lo mismo en la parte de abajo, son los dos sitios donde usted debería estar ubicando lo que quiera, lo más importante que usted quiera presentar para su portal web. ¿Vale? Son dos sitios en particulares que usted tiene que estar presentando. Toda esta zona, toda esta zona y también toda esta zonita y toda esta zona les va a llamar más la atención, ¿sí? La atención que estén presentando. ¿Vale? También voy acá en este banner, este tipo de encabezado, acá, si lo señalo, acá el tipo de encabezado ustedes lo pueden estar cambiando, ¿vale? A un super encabezado, un encabezado mediantemente grande, ¿sí? Acá de ustedes al expandir esto, van a ver los tipos de encabezado que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, uno tipo portada, todo, banner grande, un bannercito o solo el título. Ya es el diseño que en este momento ustedes quieran hacer. Ya esto es libre para lo que ustedes van a hacer. Entonces yo coloco por acá el tipo banner, ¿vale? Y en el tipo banner, pues me gustaría a mí estar cambiando ese grisecito, ¿sí? Me gustaría estar cambiando ese grisecito. Y por ejemplo, pues en ese gris están en la sección de temas, me estoy acordando. Entonces en la sección de temas, ¿vale? En la sección de temas, por acá ustedes ya pueden estar cambiando el colorcito, ¿vale? El colorcito al que quieran. Yo no sé. Lo dejamos como un color, el rojo, ¿con cuál? Con el negro se vería bien. Ya eso viene como la utilización de colores, colorimetría, como quieren hacer. Y también desde acá pueden estar cambiando los colores, los tipos, como de estilos, ¿sí? Por ahí el tipo de estilo, claro, clásico o pesado, ¿vale? Entonces le voy a dejar un clásico, un estilo clásico. Y el color, no sé si darle también el color que descubrimos ahorita. Démosle también el color que descubrimos ahorita. Entonces voy a los colores que había tenido por acá. Entonces también le voy a dar el mismo color, ¿sí? Puede tener en el sistema decimal el 237, 28 y 36, rojo, verde y azul. O para el sistema hexadecimal es ED1C24. ED1C24, que es el que voy a llevar al portal web. Entonces ED1C24. Bueno, sí, ahí como que está tratando el color de colocarse. Y en la parte de abajo ya vemos como la definición del estilo que quieren que quede. Entonces, si ven, vienen como unos cuadraditos en diagonal, ¿vale? Una tipo de impresión. Pues ahí van ustedes a jugar al que les guste. Acá no es el que yo pues diga, sino el que ustedes escojan ahí, ¿vale? Entonces ustedes van escogiendo ahí cuál es el que quieren. ¿Cuál es el que quieren de todos estos? No sé, no sencillo, coloqué un sencillito. O inclusive uno creado por usted. ¿Sí? Acá puede tener un tema definido. Tener tema definido, tema 1, definido ya por el usuario, ¿vale? Entonces acá puede estar subiendo su logotipo, ¿vale? Entonces por acá yo ya puedo estar subiendo mi logotipo. Y una imagen al banner también le puedo estar colocando. Entonces por acá puedo también cargar una imagen al banner. Por ejemplo, esta imagen al banner la puedo estar cargando, ¿vale? Y pues ahí ya como los colores que usted quiere estar viendo entre estas tres. Entonces estos tres elementos. Tomemos este por ahora, a ver. Mucho que cacharreale el tipo de letra para los encabezados. Un tipo de letra, robo, mono, por ejemplo. ¿Sí? Normal. Miren todo lo que ustedes pueden trabajar ahí. ¿Sí? Todo lo que le pueden estar trabajando es mucho, mucho, muchos elementos. ¿Vale? Bueno, un primer ejemplo. No sé, puede ser esto. Un primer ejemplo no es, digamos que sea el más bonito. Más coherente. Hay unas políticas para estos diseños. ¿Sí? No es mi fuerte las políticas de diseños. Pero pues la idea es como hacer una presentación inicial a esto. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, esa imagen de fondo que es la imagen de TIX. Pues para un caso en particular que estoy en este momento. Pues podría ser porque la imagen de TIX, pero TIX. Pero bueno, podríamos estarlo dejando por ahí. Empezar a echar mucho cacharreo con esto. Los distintos cacharreos, el tipo de anclaje que quieren hacer. Por ejemplo, acá a la izquierda, el anclaje arriba. Que la imagen, miren que la imagen está dando mayor prioridad a la parte de arriba. O mayor prioridad a la parte de izquierda. Este anclaje lo pueden tener si están utilizando otras cuentas. Por ejemplo, la micena les aparece acá. El anclaje como lo quieren colocar. ¿Vale? De su imagen en el centro que le aparezca. A la parte de derecha superior. Parte de derecha inferior. Parte de derecha central. Parte de derecha izquierda inferior. Parte de izquierda central. La parte central. Bueno, ustedes van definiendo a su criterio como lo quieran camellar. Cacharreenle ya para mi clase de hoy. De la ethics. Empiecen allá a cacharrear. Como quieren presentar su imagen. Esto les puede ayudar mucho a sus presentaciones. Inclusive desde sus trabajos. Y les da mucho apoyo. Les va dando mucho apoyo. Van a una reunión. Y les dice. Abra un tal link. Que está abierto a todo el público. O cerrado a unas personas X. ¿Vale? Miren que en este momento esto está sin icono. Miren que en este momento está sin icono esto. ¿Vale? Estar una imagen en tipo icono. Me imaginaría. Que debería estar imagen tipo icono. ¿Vale? Entonces. Desde acá icono. Desde acá icono. Cargo la imagen. Icono. Página así. Le damos acá. Y desde acá la vamos publicando. El icono que ustedes quieren. Y también cuando miran abajo. Desde el banner también les aparezca como el icono. El iconito. ¿Sí? Que tiene su portal web. Que están prediseñando. Por último. Ya quiero entonces empezar a publicar el sitio que ustedes estén trabajando. Para publicarlo. Ya vamos en donde. En publicar. ¿Vale? Y le tienen que dar un nombre a esa dirección web. Yo por ahora le voy a colocar el nombre. PAM06. Al darle en administrar nuevamente. Entonces acá al darle en administrar. Acá puede ver. Con qué personas. Lo pueden usar. Si pueden editar también este portal web. O si sea tan solo para que vea los elementos como lector publicados. Pueden compartirlo a ellos. A otras personas. Para que puedan editarlos. ¿Sí? Y si es su portal web. Pues no le interesa que lo editen. Sino que lo puedan leer. Por ejemplo. Le voy a decir que ellos sean lectores. Que me envíe una notificación. Pueden también darle. ¿O no? No creo que en notificación no se habilita el menú de enviar. En editor. Si no están dentro de los dominios de su empresa. Por ejemplo. Si están utilizando el MySena. Y comparten con un Gmail. Él te da una notificación. De que le va a compartir a un dominio externo. Un agente externo. Entonces le digo. Compártalo. Creo que acá en publicar. Al expandir esta flechita. Puede estar cambiando los niveles de publicación. ¿Sí? Entonces publicar la configuración. Ahí ya está publica. Lo que acabamos de hacer. Por acá. Revisar los cambios. Si hay. Ver el sitio publicado. Eliminar la publicación. Eliminar todo su portal web. Compartir con otros usuarios. Acá. En compartir con otros usuarios. Usted puede estar compartiendo. Para que los vean. O no lo vean. Había un. Por acá hay un nivel de permisos. Para que los pueda hacer. Su sitio. Público. Cualquier persona lo pueda ver. O. Personas en particular. Sea privado. Ahí hay este cacharreo. Cacharreo que tenemos que generar.